. Pues mira, no dejaría de traerme nunca algo que está aquí, en esta mesa. O sea, nunca dejaría de traerme una cámara de fotos. Nunca dejaría de traerme un libro. Y creo que con esas cosas podría prácticamente sobrevivir. Y una libreta para escribir. Realmente es algo muy sencillo. Entonces, bueno, al final vas provocando. Y la bicicleta va también provocando. Para mí la mezcla también de esfuerzo físico y lo que te va originando el camino es lo que hace que sea fundamental viajar en bici. Música Música Y no sé, cuando estás, por ejemplo, en momentos como ayer, ¿no? Comiendo en el jardín de una familia y llega un niño y te da un tiramisú que ha hecho él, pues es un momento hace en que me deja la pena el viaje. Música 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 Música